¿Quién es eso? Oh, I'm free now! No free, say she, free now! Oh, I'm free now! No free, say she, free now! Have you heard about the new band's play? Listen to us, I'm sure you'll be amazed Bueno pues estamos escuchando 1978 y su música Hoy en esta ocasión por parte de Sonido Cóndor Queremos en esta ocasión agradecer la presencia de todos ustedes Quisimos empezar con esa salsa tranquilita para que el público Poco a poco vaya agarrando velocidad Esta noche por parte del gigante de la Argentina les desea Que ustedes bailen, que ustedes disfruten hoy De esta noche súper especial Así es que vamos a bailar Vamos a recordar nada más y nada menos que Lo mejor de la música de 1980 Ahora en esta nueva versión Sonido Cóndor le dedica a ese tema que se llama La cumbia del amor Todo mundo a bailar, venga Acapulco, esta es tu cumbia Vamos a ver señores, el tema se llama La cumbia de Acapulco O mejor conocido nada más y nada menos que La cumbia del amor Acapulco, esta es tu cumbia Acapulco, esta es tu cumbia Échale el sabor Irá Ahí está para Sonido Super Nacho Embajador Miriam Para Discos Edwin Desde Coacalco, México Siempre haciendo Godor En el sabor Y en que llore Que llore, que llore, que llore Soy en la lejanía Amor Soy un amor de cumbia Cumbia Parece que es la cumbia La cumbia del amor Y se llama La cumbia del amor La cumbia del amor Aza para los cómics de Nebraska Allá en Denver, Colorado Aza para Neto y el Pirri Hoy, mañana y siempre Con sonido Fondor Desde la ciudad de la pólvora Tultepe La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Se llama la cumbia del amor Que llore Échale el Super Nacho Amores para Super Nacho El río del tambor Alancito Álvarez Y la caldad Estéreo 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 El río del amor Allá los amores Dice El viento sobra La noche brilla Cóndor Hoy una chingonería De parte de los carrelitos San Pablito de las Salinas Ayer Ahora Siempre con sonido Fondor Vamos a bailar Todo Se llama la cumbia del amor Aza para carna Yoselina y Manitza Para Juan Carlos Que son cien por ciento Mi madre es un millón por ciento Fondor Desde visitación ¿Cómo se llama? ¡Combia! ¡Combia! Y ahora el sacerdote dice Soy en la lejanía Amor Dice Tempino Sanz en la piratería Casi guapos Auténticos La muna chingonería Aza para Ángel y José Manuel Un millón por ciento Sonido Fondor La cumbia del amor Porque se oye El viento de tu corazón Vamos a bailar Dice El millón por ciento Que se oye El viento de tu corazón Aza para los de Inni Ah 100% Fondor Aza para el oso y el raro La cumbia del amor Échale papá Chancón Mejor conocido como el pinche policía Aza los amores Vengan los amores El millón por ciento El millón por ciento Adáncito Álvarez Y la cantante Aza para los de Cantera Esa noche con sonido Fondor Para Javier Monzón De Teña Salsa Venga el sabor Venga el sabor Tú los cueros Échale cuero Aza para el cuero de Tulte Vamos a bailar Venga 1, 2, 3 1, 2, 3 Aza los amores Dice No es por presumir Ni por acandallar Los Sánchez Acaban de llegar Esa para el Beto Desde San Pablito De La Salina Saludos para el S Beto Aza para Brenda Y Ben Para Meli Aza para Pepe Cien por ciento Cono Aza para el Cambujo Y Juanita Cien por ciento Cono Échale coco rojo Aza para el Jonas Y toda la banda del barrio De Guadalupe Esa es de parte del Carlitos Se llama La Cumbia del Amor La Cumbia del Amor La Cumbia del Amor La Cumbia del Amor Que llores Cumbia del Amor Cumbia del Amor Aza para la rueda Con las cumbias de mi tierra Para la familia Casillo Para el Jonas de Borón Gallina y Iguana Esa noche ¿Dónde no? La Cumbia del Amor La Cumbia del Amor La Cumbia del Amor